¿Sabías que la H suena? ¡La H suena! ¡La H suena! ¡La H suena! ¡La H suena! ¡Con el Cáceres! ¡Como el H! Pertinebrios unidos son Cáceres Pertinebrios unidos son Cáceres Pertinebrios unidos Buenos días, muchas gracias Gracias a vosotros, bueno, pues a todos buenos días Muchas gracias por asistir Dar la bienvenida a nuestra casa un año más Simplemente que os sentáis a gusto Y que tengáis una buena temporada Que hagáis una gran temporada Si es posible que la de año pasado Y que a nosotros Pues no nos deis mucho trabajo Porque es muy buena señal también para vosotros Porque es que vuestros jugadores tienen pocas lesiones Y están sanos Daros las gracias a todos Y ya podéis comer Dar las gracias a Ignacio Cuando se consigue una temporada Como la que hicimos el año pasado Todo el mundo suma y fue muy importantísima Su colaboración En el sentido de que nos sentimos muy arropados En cualquier momento, en cualquier situación de temporada Que nos vimos con algún tipo de lesiones Fuimos muy bien atendidos Y eso forma parte Del éxito de la temporada De la temporada pasada Y bueno, estamos en la Presentación de Víctor Serrano ¿Y por qué está en Cáceres? Pues cuando pensamos que teníamos que mejorar algo de la plantilla del año pasado Pensábamos que algo importante era tener un poquito más de centímetros Más presencia física en la pintura Alguien que tuviera experiencia ya en la liga Y que bueno, que su bagaje ya nos reportara una tranquilidad Incluso numérica Como buenos números del año pasado Aunque estuve aún estando en un equipo Donde primaba la formación de jugadores de la cantera Como era la del cuento de Badalona Pero él lo hizo muy bien Ayudó a que el equipo progresara Que los jugadores progresaran Y yo siempre pensé que podía tener Pues un papel un poquito más protagonista En cualquier otro equipo que estuviese Y por eso quería tenerlo Él nos va a ofrecer Yo estoy seguro que Porque lo vi El año pasado puede Defender a cualquier tipo grande De la liga Sin ser un grandísimo Intimidador En cuanto En cuanto a su salto Su potencia de salto Que no lo necesita Si es muy grande Como habéis podido comprobar Y tácticamente Él sabe trabajar defensivamente Entonces era lo que buscábamos Creo que puede ser una referencia También interior A la hora de crear juego Sabe que para mí Eso es muy importante Que desde el poste o bajo Seamos capaces de crear Y me parece que Si él está a gusto Y se encuentra cómodo En el equipo Que yo estoy seguro que sí Pues va a ser una pieza clave Durante este año Sabe que Sus números Si todos Va con normalidad Estarán en los parámetros Que se han movido siempre Si hay Si hay que subirlo Se sube Si no No es un algo Que me preocupe En exceso Los números Que puedan hacer Cada jugador Sino la suma Que pueda hacer Para el equipo Y me parece que Él tiene Esa predisposición A sumar al grupo Y estoy satisfecho Por ahora el trabajo Del trabajo que está haciendo Y en cuanto se recupere De unas pequeñas molestias Tomazales que ha tenido Pues su nivel Físico Subirá Y nos ayudará En mayor medida Si tienes alguna pregunta De igualdad Vale ¿Cómo lo ha recibido de equipo? Muy bien Con un buen chico Luego hay una cosa clara Que la mayoría De los jugadores Nacionales Pues ya se conocen En muchos casos Han coincidido Tienen una relación personal Y cualquiera de los jugadores Nacionales Que han llegado Nuevos Álvaro Víctor Sergio Yo prácticamente Tengo la sensación De haberlo tenido Más tiempo Porque Se aclimata Mucho más fácil A la ciudad Al equipo Y al grupo humano Que ya teníamos formado Que era importante Vamos a comentar a él Pero yo creo Yo creo que no ha tenido Ningún problema Y el jugador nacional En líneas generales No tiene problema Para las personas ¿Con un vista Última? ¿Con estos Se quedan fichajes? Sí, bueno Ya la plantilla Está cerrada Hace ya mismo Que está cerrada Si tuviéramos que tocar algo Algo más Es que Algo importante Nos ha pasado Y hay que tocar madera Para que no Para que no pase nada Y entonces Bueno Ya Sí Tenemos la plantilla completa Y creo que está Lo suficientemente compensada Para competir A un buen nivel Pues la verdad Que El año pasado Yo creo que Hice un año Bastante decente Y entonces Yo quería buscar un equipo Para llegar a sentirme Algo importante Y dar un paso más Porque sabes No te puedes conformar Con lo que tienes A día de hoy Entonces Quería probar Una experiencia nueva Hablé con Nieto Incluso Y me dijo Su propuesta Y la verdad Que me interesó bastante Y fue una de las razones Por las que Decidí venir aquí La principal razón Víctor Aunque ya nos ha comentado Nieto Tus características Cuéntanos Cómo te definirías Yo creo No por lo que Como me siento yo Sino por lo que me dicen Entrenadores que he tenido Sino que Yo me Dicen que soy un jugador Muy intenso Y bastante móvil Para la altura que tengo Creo que puedo defender Juego a cualquier situación Prácticamente Porque desde pequeño Me han enseñado A trabajar cualquier situación Defensiva Y en ataque Pues la verdad Que me baso Sobre todo En el juego interior Y es lo que me quiero Centrar este año Puedo tirar un poco Pero sobre todo Juego interior Bloquear Y sobre todo Ayudar al equipo Que es lo más importante ¿Qué esperamos esta temporada? Pues no tenemos objetivos Yo creo que los objetivos Se van marcando poco a poco Y nada Y hombre Esperemos estar en una situación Que nos dé tranquilidad Como mínimo Pero no tenemos ningún objetivo Porque eso todavía Acabamos de empezar Llevamos una semana Y no sabemos Prácticamente A ver Nos estamos conociendo Y hasta que no Empezamos a jugar A rodar el equipo No podemos decir más Una pregunta ¿Qué es lo que más te ha sorprendido De tus nuevos compañeros En esta semana Que te vas a ir? Pues la verdad Que ya conocí A algunos jugadores De coincidir en selecciones Como Varejo Marco Luego he jugado Contra prácticamente Casi todos Los nacionales Y la verdad Que me ha sorprendido Porque nada más llegar Me han acogido como uno más Y la verdad Que hay una relación En el equipo Muy muy buena Nos ayudamos entre todos No hay problema de nada Como J Rubénes Como J Rubénes